Bienvenido, bienvenida al mejor curso de melódica. En esta segunda clase vamos a seguir aprendiendo más. Y si no has visto la primera, te recomiendo que la veas antes de pasar con esta. Ahora vamos a aprender sobre la mejor postura y colocación para tocar. Es importante tener en cuenta que para cualquier instrumento de bien, incluyendo la melódica, no es suficiente con la respiración pasiva que de manera usual hacemos inconscientemente para mantener nuestras funciones vitales. Si no, que así como hay respiración para nadar, respiración para levantar pesas, también se necesita un especial para tocar un instrumento. En este caso, la respiración activa va a ser un papel decisivo en nuestra técnica y ejecución, ya que la cantidad y calidad del aire es importante. En el mecanismo respiratorio intervienen seis elementos. Boca, tráquea, bronquios, pulmones, diafragno y músculos abdominales. Sí, no sé, es increíble que todo eso esté involucrado en la respiración. La inspiración puede realizarse de dos formas, a través de la nariz o la boca. Para instrumentistas de viento, es mejor por la boca ya que llega más volumen de aire a los pulmones y nos proporciona una mayor cantidad de materia prima de la que obtener el sonido. Se hará separando el instrumento levemente de esta forma. De esta manera, se puede tomar por los lados de la boca sin abrirla o despegarla exageradamente. La segunda fase de la respiración es la expiración o expulsión del aire. Es aquí donde el aire acabará transformándose en sonido y depende en buena medida el éxito de lo que toquemos. Te voy a dar tres ejercicios para que practiques tu respiración. Número uno, vas a tomar una hoja blanca como esta, vas a ponerla frente a ti y a soplar y que sea la mayor cantidad de tiempo que puedas mantenerla lejos de ti. Por ejemplo, voy a poner un segundero aquí. Vamos a ver qué tanto tiempo yo puedo mantener la hoja lejos de mí. Siguiente ejercicio. Vas a tomar el aire durante ocho tiempos. Vas a mantenerlo ocho tiempos dentro de ti y luego ocho tiempos exhalándolo. De esta manera. Hacer este ejercicio por lo menos cuatro veces. Otra forma es poder un lapicero, que no sea tan pesado, en la mesa, soplarlo hasta lograr llevarlo lo más lejos posible con una inspiración solamente. Lo importante será identificar qué tan lejos lo puedes llevar con una sola inspiración. Y te voy a dejar diez ejercicios más en la descripción. Y si sabes de algún otro, por favor, escríbeme en los comentarios que yo te leo todo lo que escribas. Tras hacer estos ejercicios, vamos a ver qué tanto puedes durar tocando una tecla de tu melódica. Tras hacer estos ejercicios, vamos a ver qué tanto puedes durar tocando una tecla de tu melódica. Tras hacer un ejercicio primero cinco segundos ininterrumpidos. Luego diez segundos. Quince. Veinte. Y bueno, agrégale todo lo que puedas. Y lo importante sería tú identificar hasta dónde llegas. Y cada día poner un segundo más a eso que lograste, a tu meta. Sería tú mismo contra ti mismo. Recuerda que como tenemos seis elementos involucrados, no podemos estar encorvados, no podemos estar acostados. Tenemos que estar en una postura derecha para poder soplar correctamente. Ya sabes que con todos esos ejercicios que te dejo, puedes lograr mejorar tu respiración. Y si estás nadando o levantas pesas, ya tienes eso a tu favor. Lo que debes lograr es que el sonido sea fuerte y claro en cada inspiración. Esa es la única manera que te demostrará que estás soplando de una manera correcta. Sigue practicando tu respiración con el ejercicio que ya te comenté de los cinco, diez, quince, veinte segundos durante toda la semana en todo el teclado de la melódica. De manera que en la próxima clase ya tengas eso dominado, respirando siempre por la boca, porque vamos a estar viendo tus primeras canciones. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.